Hasta la sede de UNICEF Chile, llegó el alcalde Mauricio Viñambres para reunirse con la coordinadora del área de programas y la especialista en políticas sociales de la entidad, con el objetivo de presentarle el programa municipal de protección infanto-adolescente, que incluye una ordenanza de restricción horaria a menores de 14 años que circulen después de la una de la madrugada por las calles de Quilpue sin un adulto responsable. Además de un conjunto de planes hijos sociales con el que se viene trabajando hace un año en el municipio de Quilpueino. Se dieron cuenta que no es el planteamiento nuestro de que es un toquequea, se dieron cuenta que buscamos la protección del menor, queremos hacer la entrega de los antecedentes de lo que nosotros queremos trabajar tanto en la ordenanza como también en los planes de psicosocial que vamos a realizar. Conversamos extensamente cuáles eran las declaraciones que ha aplicado la UNICEF en Chile, los trabajos, lo que ha costado también poder implementar una materia en infancia durante todos estos años, desde el año 90 a la fecha, yo creo que son elementos importantes para poder integrar nosotros en nuestra futura política que vamos a implementar en la comuna, una red necesaria. En la ocasión también se conversó sobre la consulta ciudadana que se realizará en junio, con el fin de que se pronuncie a la comunidad sobre esta iniciativa. Producto de eso, ellos quedaron de estudiar todos los antecedentes y nos interesaría mucho que la UNICEF fuera veedora de este proceso, no solamente de esta consulta sino de toda la iniciativa. Nosotros en ningún minuto, en ninguna instancia hemos planteado ya vulnerar algún derecho de algún niño o niña, al contrario, de protegerlo. Y lo que hay que sentir es desde la lógica y lo que hay que pensar es desde la lógica de protección. Igual le hago el mismo llamado a la defensora de la infancia, conozca primero los programas y después opine. La Municipalidad de Quilpue trabaja la articulación de una red de protección infanto-adolescente con la creación de diferentes estrategias de intervención psicosocial a través de diversos programas y centros de atención que incorpora la ordenanza.